¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Mega Man X y en el capítulo anterior estuvimos con el jefe de Boomer Kuwanger y la verdad que no salió tan fácil que lo derrotamos y que yo había dicho que iba a ser pan comido y sí, fue pan comido, pero la cosa es que ya me comía el pan porque la cosa es que estaba muy rico con la mantequilla. Así que, así estaba rico el pan con mantequilla y con la lechecita también. Así que, vamos a proceder a mandarle los saludos para... Así que, Psyduck. También para Héctor Luis García y también para Jordi. Así que, bueno, qué decir gente, se viene el último jefe de esta sección porque pronto se viene lo mejor de este juego. Así que, le damos... ¿Cómo se llama este jefe? Por favor. Sting Chameleon. Ok. Así que, le damos... Con él. Y espero que disfruten este lindo capitulazo. ¡Geejee! ¡Plástico, play! ¡Uuuh! Pero miren esa rola. Entendemos que encontramos otra capsula, pero bueno. ¡Vamos! Uy, como se ralentiza el juego. Cuidado. Espero que en el Mega Man X2, este el... ¿Cómo se llama el...? Ay, ¿Cómo se llama el Dash? Porque creo que... Creo que este juego fue el único que era el comienzo del Dash. Sí, digo. No. No. Espérate. No. No, es al revés. A ver, creo que era... No. Ahí está. Es aquí arriba. Aquí estaba. Qué está? Bien. ¡Vamos! ¡Vamos poniendo ataques! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oye! ¡No, no! ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Me equivoqué! ¡No! 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 ¡Me estáis bromeando! ¡No! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Me merezco la cápsula! ¡Me la merezco! ¡No! ¡No! ¡Ya! Toma! 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 ¡Bien! ¡Si! Pues que la cápsula es lo primero! ¡Vamos! Cuidado! vamos ya voy a hacerlo en 6 mejor porque si no después no cuidado bien vamos 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 que se falle no cuidado hay que hacerlo con calma le queda poco le queda poco bien otra más oye esta cosa si que es lento no lo manco vamos lo hice bien cápsula vamos aquí no oye por la cápsula tipo nuevo armo nueva armadura reduce damage en el sistema de ah ok ya, vamos a entrar eso pero que buena armadura ya lo tenemos a todos, si, perfecto nada mal me parece que algo había abajo ah si, pú ah ya, 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 ya. ahi estaba, ahi estaba ya, ya ya Pero ¡Ay, no! A ver, de nuevo ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Bien! ¡Eso! ¡Ahí ya! ¡Uy! ¡Ahí estaba! ¡No, no! ¡De nuevo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Dónde está! ¡Es que necesito este! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Nada! ¡Buena! ¡Otra vida! Pero merezco Aquí Otro 6 Eso Vamos No No Bien Dale, dale, dale Vamos Ey, salta bien, salta bien Bien Uy, cuidado No Ok, ya Por si acaso, igual Llámale Ah, no, no, no Albumeran, albumeran, albumeran Ya, aquí, aquí, aquí Con esta albumeran Vamos Vamos Vamos, 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 que se puede, que se puede Ven para acá Ven para acá Ponos Uy, buena Ah, se puede hacer eso Ay, 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 ay Ay, pero que Me interrumpió ese ataque Mira, yo no sabía que se puede hacer eso Ya, ya, perfecto Ah, buena, 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 buena Vamos Ya queda poco, ya queda poco Eso Un GG Para Mega Man Lo logré Si Eso Un GG Lo hicimos Ven a Mega Man Lo hizo Eso Un GG Otra vez Pero, ¿qué viene? No, en cero No, si viene Ay, no Ah, bueno Ay, no Bueno, gente Muchas gracias por vernos Y no se pierdan el siguiente capítulo De Mega Man X Y espero Que lo hayan disfrutado Porque se viene pronto Con este jefe Si, se viene Así que Para que se preparen Para la Para que se preparen Al final Así que Muchas gracias Y besitos Para todos Chao Que lo hayan disfrutado Que lo hayan disfrutado Al final Que lo hayan disfrutado Esto Que lo hayan disfrutado Sonido ¡Suscríbete!